¡Ay! ¡Perfecto! ¿De acuerdo? Ahora el baño de Rocky. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? ¡Rocky! ¡Ahí estás! ¡Vamos! Oigan, ¿a dónde pudo haber ido? ¡Guau! ¡Rocky! Hola, Katie. ¿Ya está lista mi bañera? Capitán Turbot, ¿está bien? ¡Hola, Ryder! ¡Estoy muy bien! ¡Chase! ¡El remolque! ¡Descuide, Capitán! ¡Lo sacaremos de inmediato! ¡Remolque! ¡Estoy listo! ¡Puedes bajarme, Chase! Lento y te tengo. Gracias, Capitán. ¡Qué gusto me da verte, Ryder! ¡Mira lo que encontré! ¡Genial! ¡Un catalejo pirata! Pero, si esta de verdad era la guarida del Capitán Barbanegra, ¿cómo metió todo esto aquí dentro? Buena pregunta. Tiene que haber otra salida más fácil. ¿Como un túnel o algo así? ¡Chase y Rubble! ¡Los necesitamos acá abajo! ¡Espero que no haya ninguna araña por aquí! ¡Como en el piso! ¡Ay! ¡Son muy feas! ¡Gracias, Chase! ¡Rubble está bien! ¡Wow! ¡Esto es súper! ¡Wow! ¡Ay! ¡Buena atrapada, Ryder! ¡Gracias! ¡No es nada, Rubble! ¡Hace falta algo de... ¡Luz! ¡Wow! ¡Qué descubrimiento, Capitán! ¡Oye, Rubble! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Un sombrero pirata! ¿Esto era de un pirata de verdad? ¡Pruébatelo! ¡Arr! ¡Por mi pata de palo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que huelo algo. ¡Ajá! ¡Huelo el... ¡el océano! Debe ser la salida hacia la playa. ¡Pero no podemos pasar! ¡Está bloqueada! ¡Rubble! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Arr! ¡A un lado, marineros de agua dulce! ¡Pala! ¡Esto va a tardar un poco! ¡Ahora solo tenemos que mover esa roca gigante! ¡Escucho olas! Le pediré a Zuma que nos diga cómo se ve del otro lado. Zuma, necesito que vengas a... ¡A la costa del norte! ¡Voy en camino, Ryder! ¡Sabía que me llamarías! ¡Ya estoy aquí, Ryder! ¡Van a salir hacia la arena! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Vamos a la playa! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Gracias, Rubble! ¡Descuide! ¡Gracias por venir tan rápido, Ryder! ¡No hay problema! ¿Marshall? ¡Escalera! ¡Hola, Alex! ¿Ya puedes bajar? Es que no quiero bajar. Pero, ¿por qué no? Estoy asustado. No te preocupes. Muchas personas le tienen miedo a las escaleras. ¡Las escaleras no me asustan! ¡La dentista me asusta! ¿Ah? No hay razón para que Alex esté asustado. ¿Verdad, Chase? Eh, así es. ¡Ya puedes bajar! ¡Ya voy! ¡Buena atrapada! ¡Hola, Alex! ¿Listo para ir a la dentista? Chase te escoltará hasta allá con Sirena y todo. ¿En serio? ¡Súper! Entonces iré con Chase, pero no a la dentista. ¿Estás un poco asustado? No. Estoy muy asustado. Eso está bien. Todo el mundo le teme a algo. No tú y los Pau Patrol. Por supuesto que sí. ¡Lo tengo! Alex, si logro hacer que los cachorros hagan algo que les asusta, ¿irás a la dentista? Mmm, bueno, me gustaría saber a qué le temen los cachorros. Iré por ellos. Prepárate para la dentista. Muy bien, cachorros. Tenemos que ayudar a Alex a superar su miedo a la dentista. ¿Cómo? Quiero que hagan algo que les asuste mucho. ¿Quién quiere ir primero? Bueno. Bueno. Está bien. Iré yo primero. Cuando estoy con los Pau Patrol, hago cosas muy aterradoras, como colgar de un helicóptero o escalar riscos muy altos. ¿Pero saben qué es lo que realmente me asusta? No. ¿Qué? Señor Porter, ¿puede traer coles de Bruselas, por favor? De inmediato, Ryder. Aquí tienes. Gracias. Supongo. ¡Listo! No estuvo tan mal. Buen intento, pero no lo creo. Sí, tienes razón. Pero aunque fue aterrador, ahora estoy bien. Rocky, ¿a qué le tienes miedo? Bueno, al agua. ¿Puedes hacerlo, Marshall? De acuerdo. ¡Cañón! ¿Listo, Rocky? ¡Listo! ¡Papas! Ahora voy a oler a cachorro mojado. Rubble le teme a las arañas. ¿Araña? No me asusta. No me asusta. ¿Ya puedo dejar de no asustarme? Claro. ¡Una araña! Y ahora, Skye y Marshall. ¿A Marshall le asusta volar? Esto no es tan malo. ¡Cuidado! ¡Un águila! ¡No me gustan las águilas! ¡Wow! ¡Realmente odio volar! ¡Súper! ¡Tierra firme! ¡Wow! Nunca creí que los Pau Patrol le temieran a algo. ¿Lo ves? Todo el mundo le teme a algo. Pero a veces tienes que hacer cosas, incluso aunque te asusten. Si los cachorros pueden ser valientes, ¡yo también! ¡Voy a ir al dentista! ¡Sí! ¡Sí! Alex, ¿podrías ayudar al último cachorro a ser valiente? ¿Cuál? ¿Ah? A Chase. Él también le tiene miedo al dentista. No le tengo miedo al dentista. ¿Ves? Tú también puedes ayudar a Chase cuando vea lo valiente que eres. ¡Claro que sí! Lo siento, Jake. Lo eché todo a perder. Sí, salió muy mal. Pero estaremos bien. ¡Ah! ¡Ja! ¡Ahí están los Pau Patrol! ¡Rider! ¡Puedo ver a Jake! ¡Pero si puedo acercarme para ayudarlos! ¡Ahora nos van a rescatar! Amigo, eso estuvo cerca. ¡Males noticias, Ryder! ¡No puedo acercarme a ellos! ¡El viento de mis aspas causaría una avalancha! Está bien, Skye. Buscaremos otra forma de sacar a Jake y Alex de esa ladera. ¡Cambia y fuera, Ryder! Tengo una idea. Jake, Skye no puede acercarse con el helicóptero. Si sacamos a Alex, ¿puedes deslizarte? ¡Seguro, Ryder! Tú saca a Alex y yo bajaré fácilmente. ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Cuidado con las rocas que caigan! ¡O los Ryder! Chase, sujeta la cuerda y el arnés de Skye a tu grúa para poder llegar hasta ellos. Tú me bajarás y luego nos subirás a Alex y a mí. ¡Chase se hará cargo! ¡Skye, encuentra la mejor ruta para bajar! ¡Es hora de volar! ¡Ya es lo suficientemente larga! ¡De acuerdo, Chase! ¡Bájame ahora! ¡A la orden! ¡Todo bien! ¡Sí! Ryder, a la derecha. Estás muy cerca de ese pedazo de hielo. ¡Cuidado! ¡Mira! Me alegra que llegaras, amigo. ¡Hola, Jake! Bien, Alex. ¿Listo para salir de aquí? Estoy listo. De acuerdo. Te engancharé y tú y yo volveremos a subir. ¿Listo para deslizarte, Jake? He buscado una excusa para deslizarme por aquí todo el año. Recuerda, haz todo lo que yo te diga para subir con seguridad. Lo haré. Lo prometo. ¡De acuerdo, Chase! ¡Puedes subirnos! Entendido, GC Ryder. ¡Guau! ¡Esto es súper! ¡Te tengo, Alex! ¿Ah? ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Por qué nos detuvimos? Chase, ¿por qué detuviste el motor de la grúa? ¡No lo detuve! ¡Algo pasó! ¡Lo veo! ¡El gancho se atascó en una roca! ¡Oh, oh! Parece que tendremos que escalar por nuestra cuenta, Alex. ¡Guau! ¡Está muy resbaloso! Si solo tuviéramos algo con que escalar. ¡Usen mi red como escalera! ¡Buena idea, Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Pero suban rápido! ¡Mis patas se congelan! Muy bien, Alex. Sube por la red. ¡Guau! ¡Guau! ¡Lo logramos! ¡Gracias, Chase! ¡De nada! ¿Vienes, Ryder? ¡Excelente, Chase! ¡Nos salvaste a los dos! ¡Oye, Ryder! ¿Todo bien allá? ¡Lo logramos! ¡Fabuloso! ¡Nos vemos! ¿Qué tal, amigos? Les traje algo caliente para el frío. Gracias por ayudarme allá arriba, Ryder. Y a ti también, Chase. ¡De nada, Alex! Cuando nos necesites, solo aúlla por ayuda. Disculpa, Jake. Si prometo hacer todo lo que me digas esta vez, ¿me ayudas a deslizarme? ¡Claro, amiguito! Siempre se puede. Cuando el resto de los cachorros llegue aquí, nos deslizaremos. Todos son buenos cachorros. Muy buenos son los cachorros. En Bahía y Aventura todos jugarán. Muy bien, eso es. ¡Buen chico, Chase! ¡Ahora! ¡Eso es, Chase! Los rieles se doblaron. Y miren, esta parte está... ¡Rubble! ¿Estás bien? Seguro. Estoy bien. Súper. Me lastimé. Dejemos que Katie revise tu pata. Será mejor que llame al maquinista para que detenga el tren. ¡Hola! 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 El maquinista no respondió. ¿Cómo está, Rubble? Su pata se torció. No pises y no camines. No puedo dejar de pisar. Tengo que ir a reparar unos rieles. Tú debes descansar. Alguien más tendrá que operar tu excavadora. Tú puedes, Ryder. Fuiste tú el que me enseñó cómo funciona. No creo que tenga el tamaño adecuado para hacerlo. Pero lo voy a intentar. No entro aquí. ¡Hora del plan B! ¿Cuál es el plan B? ¡Eres tú, Chase! No estoy seguro. Nunca me había subido una excavadora, Ryder. No te preocupes. Yo te voy a guiar. ¿Listo? Chase se hará cargo, jefe Ryder. De acuerdo. Es simple. Presiona el botón verde para avanzar. Eso no fue difícil. ¿Y ahora? Ahora presiona el botón de la pala, el del combustible, y suelta el freno. ¿El botón de la pala? ¿El combustible? ¡Espera! ¡Los frenos! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Den cuidado! ¡No! ¡Ese es el taladro! ¿Ah? ¿De dónde salió esta colina? ¡Chase! ¡Veciera el rojo para detenerla! Chase, ¿te encuentras bien? Estoy algo mareado, pero estaré bien. El tren se acerca a la estación. No tenemos mucho tiempo. Lo siento, Ryder. Tengo problemas para seguir instrucciones. ¿Cómo me pasó con el Boo Boo Boogie? ¡Eso es! Yo te diré los pasos y tú los repites, como Sky lo hizo con el Boo Boo Boogie. ¡Sí! Primero, presiona el botón cuadrado de la izquierda. ¿El botón cuadrado? ¿Cuál es? ¡El de la radio! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¿Listo? Uno, dos, tres, y... Pata izquierda, acciona la palanca. Pata izquierda, acciona la palanca. Pata derecha, presiona. Pata derecha, presiona. ¡Oye! ¡Se está moviendo y con mucho ritmo! ¡Pata izquierda, botón negro! ¡Pata izquierda, botón negro! ¡Pata izquierda, botón negro! ¡Muy bien! ¡Lo tengo! ¡Perfecto! Ahora tenemos que colocar los rieles nuevos. ¡Terminamos! La vía está reparada. ¡Y justo a tiempo! ¡Ahí viene el tren! ¡Muy bien, Rocky! ¡Levanta la zapata! ¡Lo llenaré con la gravilla! ¡Eso bastará! ¡Zapata! ¡Aquí va! ¡Muy bien, Chase! ¡Bájalo lentamente! ¡Pruf! ¡Enseguida! ¡Bien! ¡Está nivelada! ¡Ahora reparemos el tubo para que el agua llene la piscina! ¡Veré que tengo en mi camión! ¡Bien! 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 ¡Aquí hay un repuesto! ¡Rápido, Rocky! ¡Estoy listo para lanzarme a la piscina y quedar bien mojado! ¡Y yo para sentarme cerca de la piscina y quedar bien seco! ¡Bien! ¡Pinza! ¡Bien! ¡Cortaré el paso del agua! ¡Bien! ¡Ya terminé! ¡Veamos si funciona! ¡Esto sí es un día de piscina! ¿Ah? Lo siento. Skye, estoy a punto de abrir el paso del agua. La piscina debería empezar a llenarse ahora. Prepárense, amigos. Raider dice que el agua está en camino. ¡Bien! ¡Bien! La piscina empezó a llenarse. ¡A nadar! Esperen. Debe estar llena antes de saltar en ella. Muy bien, amigos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Mojados! ¡Sí! Hola, Raider. Hola, Katie. ¡Gracias por reparar la piscina, Pau Patrol! No fue nada, Alex. Y recuerden, cuando los necesiten, solo aúllen por ayuda. ¡Sí! ¡Hurra! ¡Bien cachorros! ¡Hora de la competencia de bombitas! No para mí. Me quedaré bien seco aquí arriba. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! ¡Sí! ¡Aquí voy! ¡Me mojé! ¡Cero puntos por empapar al juez! ¡Ay, Rocky! ¡Estás todo mojado!